Jude, ¿qué vamos a hacer sin ti? ¿Nos abandonas y nos dejas ahí solas frente al peligro? En fin, muy mal, muy mal. Pero bueno, esta noche nos vamos a ir de copitas, o sea que esta noche ya nos lo contamos todo. Venga, muchísima suerte, te espera una aventura increíble, supongo que un vertigazo que te mueres, pero en el fondo es, vamos, es un salto al vacío con un vuelo increíble, o sea que seguro que te va a ir genial. Venga, un besazo muy fuerte. Hasta luego.